Amigos de Voxeno Code Informe, estamos aquí con Iván el Motorcito Salazar, un gusto saludarte, ¿cómo te encuentras hoy? Super bien, un poquito feliz, aquí conviviendo un rato en la función de box profesional, aquí con la chiquita González. Oye, la chiquita González Boxing se caracteriza porque presenta peleas parejas, buenas, que mantiene a la gente al filo de la butaca. Perfecto, de hecho a mí me tocó pelear ya dos ocasiones en este escenario, una de las mejores peleas que tuve fue en este escenario, y que el ambiente fue espectacular tanto porque estoy, no soy en esa como tal, pero me considero un 70, 80% de aquí en esa. Oye, ahorita que te vemos, pues coméntanos qué planes hay, qué viene para ti, ¿cuándo regresas al rinc? Híjole, ya la última pelea que tuve fue hace un año, después de un año estamos activos, no hemos parado, todos estamos entrenando al 100, hemos tenido bajas y altas, pero seguimos en el camino, buscando la oportunidad que me den una fecha especial. Ya la tenemos, la tenemos después de tanto tiempo, la buscamos, la tenemos el 13 de septiembre en Tlanepantla, en la peleste norte de Yaquicalvo. Una función que se va a hacer en un día martes, una función muy diferente porque entre semana, ¿no? Pues bueno, yo que sepa, le hicieron de parte del mes patrio, que es el mes 15 de septiembre, y pues va a ser la esplanada de la delegación Tlanepantla, a lo que tengo entendido, va a ser a las 2 de la tarde. Ahora sí que todos mis compañeros, amigos y conoceros y familiares, estén invitados. Oye, ¿ya sabes quién va a ser el rival en turno? Sí, me comentaron que voy con un peleador que lleva 3-0, 2 nocaos, un peleador fuerte, a lo que veo por su box rec, se llama José Ruiz, José Ruiz, algo así, Basulto, algo así, José Ruiz Osvaldo, tiene 3 peleas, 2 nocaos y una ganada por decisión. Yo llevo una pelea de 5 peleas, una perdida, pero pues yo creo que la experiencia y el tiempo que no he parado de entrenar, yo creo que vamos con mucha mentalidad y mucha, mucha hambre de ganar. Oye, todo ese año de inactividad que tuviste, ahora, pues tú vas a buscar salir con bombos y platillos ese día para salir ganador. Híjoles, no, la verdad que es un hambre que tengo inmensamente, después de tanto, un año, buscar que me dieran fecha, por fin lo conseguí después de tanto tiempo, con la ayuda de mi promotor a creación de bebida, mi promotor Alejandro Reyes, mi papá y mi entrenador Ramón Negrosa y mi Iván Motor Salazar, estamos en busca y estamos contentos de revivir la fecha adecuada para salir con la mano en alto el día 13 de septiembre. Perfecto, bueno, pues solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y desearte éxito. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Boxeo de Knockout Informa. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.